Hola, hola, cáncer. Bienvenido una vez más a tu canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Semanalmente subimos predicciones. Vamos a ver en esta oportunidad última semana del mes de agosto del año 2020. Yo pido hoy en Padre Celestial a todos mis ángeles, arcángeles, mis guías, que mediante estas cartas se muestre el destino que ya está para mi signo de cáncer, elemento agua, última semana del mes de agosto del año 2020. Vamos a ver qué es lo que hay para cáncer. Vamos a ver mi cáncer. Ok, voy a mezclar un poco más las cartas. Ok. Ok, cáncer. Estarás atravesando por un cambio bastante drástico, un cambio bastante prometedor, por un cambio bastante necesario. Es lo que se puede visualizar a simple vista. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando inicia con la carta de la muerte, significa que algo termina, que se cierra un ciclo, un ciclo de tristeza, un ciclo de mala energía, un ciclo de desesperación, de ansiedad, para iniciar otro. Ese otro ciclo inicia bajo el entendimiento, bajo el aprendizaje. Muere algo para renacer, algo nuevo. Tómalo como te resuene, en la parte amorosa, en la parte del trabajo, en la parte del estudio, pero lo que se ve con la carta de la muerte es que llega algo a su fin, para dar inicio a cosas nuevas, a mejores cosas, a nuevas oportunidades. Acompañado esto del caballero de bastos, lo que quiere decir es que quizás dejas atrás a una persona y te emprendes hacia un nuevo camino, mirando hacia adelante, dejando ya atrás las dolencias, las tristezas, los pensamientos negativos, las malas energías y emprendiendo hacia lo nuevo. Para muchos veo un nuevo trabajo, un cambio de casa, un nuevo lugar donde van a llegar pisando fuerte, pisando duro, porque ustedes tienen muchas capacidades, aparte de que se dejan querer de manera fácil. Asimismo, se puede notar aquí en compañía del Papa, que después de este cambio, llegas más fortalecido espiritualmente, sentimentalmente, personalmente, con más autoestima, con más carácter y preparado y preparada para luchar por eso que tienes en mente. Dice que las dudas se están ya yendo, se están despegando, despejando y empiezas a ver tu propio yo y empiezas a entenderte más, empiezas a ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y bajo esto vas a empezar a actuar de manera mejor. Por lo tanto, el éxito llegará más pronto de lo que te imaginas, mi querido cáncer. Así mismo, para algunos de ustedes me habla del pasado, me habla de personas que en este momento quizás te estén ofreciendo algo, algo amoroso, una propuesta, y tú quizás estás mirando hacia otro lado, quizás en este momento estás enfocado en otras cosas, ya sea en otra persona, ya sea en otro propósito, ya sea estás en otra onda, ¿cierto? Dice que aquella oportunidad es para ti y que tendrás la potestad de elegir la que mejor te parezca y con la que mejor te sientas. Sin embargo, me sale muy marcado aquí una persona del signo Leo, Sagitario, Aries. No tiene que ser, simplemente puede ser. O puede ser una persona de tez morena, no una persona blanca, blanca, no. Quizás un poco más morenita, también puede ser, no tiene que ser. Pero veo que aquí hay una persona que está predispuesta a ti, que está ahí para ti, sí, que quisiera algo contigo, que quisiera una vida contigo, que va a ser tu apoyo espiritual, tu apoyo amoroso, tu apoyo económico también. Me dice que tendrás claridad respecto a estas propuestas y estas oportunidades. Dice que para todo hay tiempo cáncer, que por favor tengas presente que para todo hay tiempo. Sácale tiempo a todo, no todo es trabajo, no todo es estudio, no todo es fiesta. Para todo tienes un tiempo y un destino y un propósito. Acompañado del page de bastos viene el ermitaño. Dice que aquí habrá una invitación para ustedes. ¿Estarán saliendo con una persona o estarán haciendo un viaje corto? Dice que esto quizás demore un poco, pero se va a dar. O quizás me está indicando que si se da esto, inices esa relación o esa conexión despacio. Que no te vayas a la carrera ni te vayas a hacer las cosas al revés, no. Recuerda que tienes que ir conociendo poco a poco a esa persona. No darle tampoco indiferencia, pero tampoco de una vez dejar que entre a tu vida, a tu corazón. Porque tú eres una persona muy sentimental cáncer. Entonces pues hay que evitar cualquier cosa que de pronto te origine apego o te origine tristezas. ¿Listo? La carta del ermitaño dice que vas por el camino correcto. Hay un éxito que va a llegar a tu vida. Estás trabajando por algo y sé que lo vas a obtener. Dice que poco a poco va a ir llegando. A mediados de octubre, más o menos noviembre, tendrás eso que tanto anhelas. Ya sea ese trabajo, ese negocio, esa casa, ese vehículo. Pero veo que vas a conseguir este año lo que te has propuesto, mi querido cáncer. Lo vas a conseguir en el nombre de Dios, que así sea. Viene el caballero de oros con una propuesta amorosa. El caballero de oros es una persona que ha luchado por conseguir lo que tiene hasta el momento. Es una persona que le ha tocado guerrear y es una persona que sabe valorar las cosas que tiene. Acompañado de la carta de los lovers, la carta de los amantes, me está diciendo aquí que una persona valora tu compañía. Una persona valora que estés con él o con ella. Te hace saber siempre lo mucho que te quiere y lo mucho que te respeta y te valora. Es una persona de sentimientos verdaderos. Es una persona que habla con claridad, que sabe lo que quiere y que va firme hacia adelante. No es una persona que genere desconfianza. Es una persona que lucha por sus sueños y obtiene lo que se propone. Si esto no ha ocurrido todavía, es lo que viene para ti cáncer. Por lo tanto, sigue trabajando en ti, sigue conociéndote a ti, sigue en tus proyectos y en tus propósitos para que cuando esta persona llegue, estén en igualdad de condiciones. ¿Vale? Me anuncia también que más o menos en dos días tendrás noticias de una persona del pasado o una persona con la que ya te has relacionado. También dice que el fin de semana, sábado o domingo, estarías mirando una foto o algo en redes sociales que te va a dejar un poco desconcertado o desconcertada. Pero que lograrás el equilibrio pronto. Aquí está el equilibrio pronto. Dice que festejos vienen. Estos meses serán meses de festejo. Al parecer alguien cumple años en tu casa o amigos o allegados y estarás festejando la vida de las personas. Estarás muy feliz, muy contento por esto, porque vienen encuentros con personas que amas. Vamos a ver mi cáncer soltero. Los solteros, ¿cómo me les va a ir esta semana? Vamos a ver mis solteritos cáncer. La estrella. Cáncer soltero debe fluir, debe dejar que las cosas sucedan. Debes ceder ante ciertas cosas. A veces te cierras mucho cáncer por el miedo, por el prototipo de persona que ya tienes en mente, por el que dirán quizás. Sí, ofertas y oportunidades no te van a faltar. Es una persona muy atractiva y una persona que gusta mucho. Ofertas y oportunidades no te van a faltar, pero debes fluir. Mira, muchas propuestas están aquí. Las copas, el amor está aquí para ti. Por un lado, por el otro. Pero quizás tu estancamiento emocional no permite que esto se dé. Pero es lo que viene cáncer, es lo que viene. Dice que aproveches las oportunidades de la vida porque cada cosa se hace para aprender. Si es necesario aprender con otras personas para cuando llegue la indicada, te encuentres en el momento justo, pues hazlo. Cada una de las personas son pasajeras en nuestras vidas y vienen con un propósito especial. No vienen porque sí, vienen con un propósito especial. Dice que está bien sentir dolor y está bien vivir el dolor. Lo que no está bien es mantenerse en él. Por lo tanto, son etapas que hay que quemar. Si te sientes mal en este momento, vive ese dolor. No le huyas, no lo escondas ni lo fijas. Vívelo. Vívelo para que se acabe pronto, para que tu corazón sane pronto y puedas dar paso a algo nuevo. Puedas dar paso al amor verdadero. Puedas dar paso a disfrutar lo lindo de la compañía y lo lindo del amor. Vamos a ver las exparejas cáncer. ¿Qué es lo que hay para ellas? Las exparejas cáncer. Vamos a ver. Las que recién han terminado antes de cinco meses. Menos de cinco meses. Vamos a ver. Exparejas menos de cinco meses. Ok. Ok. Te anuncio que si hace cinco meses, antes de cinco meses, has terminado con tu pareja. Aquí me anuncia que estarán un poco visualizándose mucho, ¿no? Quizás compartan el mismo trabajo, compartan el mismo estudio, carrera profesional, curso, en fin. Pero van a tener que dialogar por algo, algo explícito. Van a tener que como que, ok, hablemos sobre este trabajo, hagamos esto, hagamos lo otro. Si tienen hijos, también puede ser esto lo que van a dialogar. Pero veo que habrá una conversación respecto a cosas que no son de la relación. ¿Listo? Me dice que habrá una celebración donde te lo puedes encontrar o te la puedes encontrar. Quizás en esa oportunidad puedan dialogar y resulte una reconciliación. Porque veo que todavía hay cariño, todavía hay amor. Lo que pasa es que vienen altibajos, ¿no? No todo es perfecto y es que en todas las relaciones no todo es perfecto. Hay altos, hay bajos y demás, pero de eso se trata, ¿no? Del aprender también. Sí, vamos a ver las exparejas que llevan más de un año ya. Más de cinco meses separados, que es lo que pasa. Ok. Aquí hay unas personas arrepentidas por la situación, extrañando quizás. Al parecer tu expareja te extraña. Te extraña porque no he encontrado lo que tú eres en otra persona. Y es que es difícil. Cada uno deja huella diferente porque es una persona totalmente diferente. Dice que podrías estar recibiendo una comunicación, pero esto sería más o menos en cuatro meses, tres meses. Esta comunicación te va a dejar un poco sorprendido, sorprendida, pero puede resultar una amistad después de esto. Tú me vas a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo así? No sé qué es lo que sale aquí. Sí, quizás más adelante de esa amistad pueda surgir algo o quizás sean amigos, pero lejanos. ¿Cierto? Pero es lo que veo aquí. Esta persona está arrepentida. Arrepentida. La justicia divina tarda, pero llega. Es todo lo que tengo para ti, mi cáncer. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Déjanos un comentario si así lo deseas. Paz y bien en sus corazones. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!